Hola, feliz mañana para todos y todas y hoy la reflexión también está bien especial se llama auxilio bajo la lluvia una noche a las 11 y 30 pm una mujer afroamericana de edad avanzada estaba parada en el borde de una autopista de alabama bajo una fuerte tormenta su automóvil se había descompuesto y necesitaba desesperadamente que alguien la llevara empapada decidió hacerle señas al próximo carro que pasara a pesar de ser una época de agudos conflictos raciales un joven blanco se detuvo a ayudarla la llevó a un lugar seguro y la puso en un taxi la señora que parecía bastante apurada anotó la dirección del joven le agradeció y se fue siete días después tocaron la puerta de la casa del joven para su sorpresa era un paquete a su nombre un televisor de pantalla gigante con una nota que decía muchas gracias por ayudarme en la autopista la otra noche la lluvia anegó no sólo mi ropa sino mi espíritu entonces apareció usted gracias a usted pude llegar al lado de la cama de mi marido agonizante justo antes de que muriera dios lo bendiga por ayudarme y por servir a otros desinteresadamente sinceramente la señora de nat king miren qué especial cuando nosotros nos disponemos en humanidad a servir a la humanidad sin esperar nada nunca sabemos la bendición el alivio que podemos generar en alguien con nuestra presencia y nuestra disposición qué capacidad nosotros tenemos de dejar pasar a alguien en el carro de acercar a una persona de mirar a los ojos y saludarla de preguntarle a una persona cómo está y qué le pasa cuando has brindado tu disposición en amor para servir a otros eso hace la diferencia feliz mañana y feliz día para todos y todas chao 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 chao